Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda a sus amigos de bien, entre aparentes, el sangre suicida. Pues ya estamos aquí en la avenida Sor Juana, esquina Instituto Literario, en este hermoso estado de México que es Toluca. Con un calor tremendo, con el tráfico tremendo, vemos las cámaras del C4 aquí en Toluca funcionando. Y pues el tráfico habitual de hoy, martes 2 de febrero del 2021. Vamos hacia lo que es el centro de este hermoso estado de Toluca. Vamos a caminar ahorita en el centro, les voy a mostrar más o menos cómo está el panorama. Muy bonito el centro de Toluca, puesto que está muy lleno de comercios. La verdad es que sí, vale la pena venirte a dar un tour por aquí por Toluca. Hay muy buenos negocios de comida, ya también más adelante estaré reporteando los lugares de comida. Y pues continuamos en esta avenida que nos lleva hacia el centro de Toluca. Estamos casi en, estamos en la avenida Gómez Farías, esquina Vía López Rayón. Bien, vemos aquí al lado estos parques, muy padres, ahorita no están en función por lo mismo de la pandemia. Pero están muy padres los parquecitos, como pueden observar. Están muy chéveres. Continuamos. Ya vemos más movimiento con algunos comercios abiertos, puesto que hoy abrieron muchos comercios no esenciales de aquí del Estado de México. Y pues esta es la capital prácticamente de lo que es la CDMX. Este hermoso estado de Toluca. Mucho calor, unas temperaturas variables, porque en la mañana hasta 0 grados amanecieron. Y ahorita ya a mediodía, que son aproximadamente las 2 de la tarde, con un calor de El Nabo. Así que toma tus precauciones. Sal con un cubrecabezas. Aparte de cubrebocas, ¿no? Pero sí saca tu sombrilla o tu sombrero o tu gorra, porque está del Nabo este calor. Y si vienes en auto, pues bájale a las ventanillas y evita el aire acondicionado, porque es lo que luego te enferma más. Continuamos. Y la verdad es que es un tráfico habitual, como el de la CDMX. Podemos ver las casas muy bonitas. En el centro de Toluca está padre, porque es como que un pueblo tiene la infraestructura como un pueblo mágico. Hay bastantes, muchos estacionamientos. Aquí vemos también, miren los negocios con las mesas afuera para los comensales. Y ya estamos dando vuelta para exactamente lo que es el centro de este estado de Toluca. Vamos ahí por donde están los centros comerciales. Y más adelante estarás conociendo un poco más sobre este hermoso estado de México que es Toluca. ¿Vale? Deja tus comentarios, algunas sugerencias. Y pues quedo yo a tus órdenes. Suscríbete, dale like, comparte. Ayúdame a compartir, a hacer viral este video. Los estacionamientos de por aquí son muy seguros, te los recomiendo sin problema. Vemos aquí la policía de tránsito. En el estado de Toluca son muy disciplinados en ese sentido. Hay mucho tránsito. Muy buena vialidad. Me he percatado de ello. Esa es la calle, es una de las avenidas principales. La avenida Morelos. Voy sobre la avenida Aldama, con dirección hacia lo que es el centro. Vemos aquí estos comercios, la mayoría ya abiertos. Y pues los dejo. Sigan este canal. Gracias por verme y suscríbanse. Pues ahora voy caminando aquí en el centro de Toluca. Esta es la calle Miguel Hidalgo. Con esquina de calle Aldama. Voy a buscar un área para comer porque ya tengo hambre. Tu amigo el divino te saluda. Estamos aquí en la zona centro de Toluca. Vemos esta plaza. Muy adob. Ya la mayor parte de los locales abiertos. Se llama Plaza 20 de Noviembre. Aquí enclavada en la avenida Morelos. Y casi esquina Mariano Matamoros. Con dirección hacia el norte de Toluca. Pero propiamente es en el centro. Aquí está toda la zona de comercios. De aquí de Toluca. Chequen. Aquí están toda la zona de comercios. Y demás. Ya están abiertas todas las plazas, los centros comerciales del Estado de México. En un 20% y en un horario de 10 a 6. Es lo que les comentaba. Esta placita hay muchos comercios. Todo tipo de boutique. Muy padre. La verdad. Cuando vengas a Toluca no dejes de visitarla. Está muy adob. Está exactamente aquí en el centro de Toluca. En la avenida Morelos. Muy seguro. Te digo que puedes dejar tu auto en cualquier estacionamiento. Y no hay ningún tipo de problema. Yo pasé a comer. Y muy rico los tacos de por aquí. Es de guisado. Yo soy así más garnachero. Pero pues de comida, cocina, corrida. De taquitos de guisado y todo eso. Está bonito por aquí. Recuerda esta plaza. Aquí en el centro de Toluca. Plaza 20 de noviembre. Está grandísima esta plaza. Muy, muy grande. Para que no tengas oportunidad ven y darte un rol por aquí. La verdad es que está muy padre. Es muy bonito esta plaza. Incluso si no me equivoco por aquí están los salones literales. Teatro Matamoros, Teatro Morelos del Estado de México Está muy bonito por aquí, de verdad no dejes de venir Por acá Por aquí está el Museo de los Vitrales Portales de Toluca, Templo del Sagrado Este es el centro de Toluca, vean que bonito Continuamos aquí Este es el Museo de Toluca Todo este es el centro de Toluca Unas calles Sí Hasta la próxima, suscríbete y dale like Voy sobre la avenida Independencia Aquí en el centro de Toluca, continúo Pues ya todo en la normalidad, hoy 2 de Sobrero del 2021 Visita Toluca, está muy bonito La verdad que muy, muy chingón Cuando tengas oportunidad Apoya todas las economías locales de nuestro país En esta ocasión son las calles de Toluca El centro, muy bonito La verdad que muy light, muy seguro Y pues, te has expresado una distancia muy buena aquí Puedes venir en auto, en autobús Y ya próximamente el tren rápido que llegue a Metepec Muy padre Ya de aquí del centro de Toluca, Metepec Está bien rápido, bien sencillo, bien fácil Apóyame, suscríbete, comparte y dale like Gracias Pues estamos aquí en la avenida Manuel J. Cloutier En Renault, Toluca Esta zona es también comercial Toda esta zona es comercial Aquí en Toluca Muy buenos centros comerciales Además Hay Casas de empeño Áreas para venir a comer Y es una de las casas donde hay más Una de las calles donde más casas de empeño hay Aquí en la hermosa capital de la CDMX En Toluca Y bueno, pues ya Todo esto fue por el día de hoy Por tu amigo el divino aquí en Toluca Martes 2 de Febrero del 2021 Un día más de vida Y como siempre he dicho Hay que vivirlo como si fuera el último de nuestra vida Y hasta donde tope Gracias por darle like Suscribirte Nos vemos en el próximo Próximo video ¿Vale? Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!